De mi tierra bella, de mi tierra santa, con los cegritos de los tambores y los timales Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, te reifica, la tierra suspira, así no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tienes tus raíces y lo que sigas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás Sigue los pregones, la melancolía, cada noche junto a la luna, sigue guajino entonando el son Cada calle que va mi pueblo, tiene un cajillo, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz Y esa canción que sigue entonando, corre la sangre, sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, te reifica, la tierra suspira, así no te ve más Tiene un cajillo, tiene un lamento, nunca lo olvido La llevo en mi sentimiento, sí señor, oigo ese grito Vive en el recuerdo, corre en mi sangre, la llevo por dentro como no Canto de mi tierra, bella y santa, sufro del olor que hay en su alma Aunque estoy lejos, yo la siento, si un día regreso, yo lo sé ¡Gracias! 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 La noche junto a la luna sigue guajiro entonando el sol y cada calle que va discueblo tiene un quejido, tiene un lamento, la nostalgia de su voz y va llegando con fuerza corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te puja, tierra vital, la tierra suspira si no te ve más.